Este viernes, día 2 de agosto, continuando con los actos que se organizan con motivo de la Semana de la Juventud en Blanca, tendrá lugar el concierto de los chicos de La Voz. Será en el campo de fútbol de Blanca el viernes a partir de las 11 de la noche. Hoy, para conocer un poco más en qué va a consistir el espectáculo, tenemos a uno de los protagonistas que va a participar en este concierto. Se trata de Javi Mota, a quien podemos saludar. Javi, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Javi, es uno de los chicos de La Voz. ¿Te gusta que te llamen así? ¿O que te conozcan por esto? Bueno, la verdad es que ha sido un proyecto bastante novedoso y no me importa que formamos parte de esta nueva aventura, o sea que no para nada nos molesta, al contrario, nos sentimos muy orgullosos de haber marcado un fenómeno musical en España. Porque Javi, antes de La Voz, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia en el mundo de la música? Bueno, pues llevo hace 10 años ya dedicado al mundo de la música, con anteriores grupos, que seguro que le suena a muchos de los oyentes, como fue el grupo Bangra, con la Anza del Vientre, que bueno, hicimos muchísima promoción por toda España. Y luego me he dedicado posteriormente, junto con Nacho Cano, a todos los musicales que tenía en Madrid y fuera en México también. Y luego surgió la oportunidad de hacer, digamos, el programa La Voz y me presenté con muchos compañeros que también estaban en musicales y en otros realities. ¿Y qué ha supuesto para ti el participar en La Voz? Pues la verdad es que este año participar en La Voz ha sido, pues digamos, refrescarse a nivel profesional, volver a estar un poquito ahí en el candelero, que la gente te vuelva a reconocer, a ver, y sobre todo pues a nivel profesional nos da la oportunidad de este verano recorrer muchísimas ciudades. Ha sido un buen lanzamiento para muchos de mis compañeros y sobre todo pues para mí. Hay que decir que Javi Mota va a participar en este concierto junto a Paco Arrojo y Maika. Bueno, pues ¿cómo ha sido el de juntaros los tres, el ir recorriendo ciudades, el participar en estos conciertos? ¿Cómo surge esta idea? Bueno, pues nosotros normalmente hacemos bastantes conciertos juntos. Normalmente somos Paco, Jorge, Maika, yo. Y bueno, en esta ocasión el día uno jueves estaremos en Los Alcáceres, también cerquita por ahí. Y en este caso vendrá Jorge y Paco. Y luego al día siguiente pues estaremos Maika, porque Jorge tenía otro compromiso también, no podía acudir. Pero bueno, me ha comentado que mande un beso, por supuesto, a toda la gente. Y que bueno, que los invite igualmente, que disfruten de Maika, de Paco y de mi actuación. Y bueno, pues eso, invitar a todo el mundo que se anime a partir de las 11, que lo van a pasar muy bien. Vamos a recordar temas que hemos hecho en el programa con nuestro coach y presentaremos cada uno nuestro single. Bueno, porque ya todos sabemos, todos lo hemos comprobado, que cantáis muy bien. Pero cuéntanos así un poco, para que conozcamos más del espectáculo que vais a poner sobre el escenario en el campo de fútbol de Blanca. Bueno, pues sobre todo vamos a cantar temas que hemos cantado cada uno en el programa. Haremos también temas juntos. Y una novedad es que alguien del público, pues previamente se va a subir con nosotros a cantar una canción. Y bueno, eso quizás es la novedad que estamos aportando en esta gira. Que no solamente la gente disfrute, digamos, de nuestra voz y de nuestro espectáculo, sino que también vamos a dar la oportunidad a gente que esté empezando, a gente que le apetezca, pues a subir a cantar con nosotros algún tema. Bueno, y Javi, después de esta gira de verano, ¿qué otros proyectos tenéis en mente? De cara a octubre, pues vamos a... Bueno, te hablo en mi caso, voy a empezar a grabar el nuevo disco e intentaremos abrirnos un poquito el hueco por Latinoamérica, ya que este verano he tenido la suerte, a principio de verano, de visitar Miami y México y han sido unos países que me han acogido muy bien. Y de cara a octubre estamos planteando hacer una presentación allí. O sea, que me centraré después de la gira en ese proyecto. Bueno, pues Javi, queremos desearte a ti y a los compañeros toda la suerte, todo el éxito del mundo, que lo merecéis. Y, bueno, pues recordar la fecha, este viernes, día 2 de agosto, en el campo de fútbol de Blanca, concierto de Javi Mota, Paco Arrojo y Maika, los componentes del espectáculo de La Voz. Un espectáculo además participativo que, como nos ha contado Javi, va a tener incluso la oportunidad de quizá lanzar a alguien al estrellato, ¿no?, con esa participación que va a poder realizar en directo junto a ellos. Así es, vamos a dar la oportunidad, pues, a una persona, a una o dos personas, pues que tengan la oportunidad de cantar un tema delante de, bueno, pues de todos los habitantes de su pueblo y lucirse, demostrar que hay mucho arte en Blanca y, por supuesto, pues eso, tener su momento de gloria, que disfrute y que lo aproveche, claro. Pues Javi, gracias por haber compartido con nosotros estos minutos, mucha suerte y, nada, mucho éxito. Gracias por atendernos. Gracias a vosotros y animar a todo el mundo que nos vemos en el campo de fútbol de Blanca. Seguro que lo pasará muy bien. Hasta otra. Gracias. Radio Barán Informativos.